millonarios empató 1-1 con el alianza fc y la reflexión del día de hoy se la quiero ceder a nuestro amigo juan pablo que dijo esto en el tercer tiempo de estadio azul juan julio yo creo que los equivocados somos los hinchas los equivocados son los periodistas los equivocados somos el 90% de la gente porque millonarios aparte de tener una nómina corte en ciertas posiciones se vuelve muchas veces inoperante decir que no un técnico decir que no tira centros que los manda yo creo que el hombre hace lo que puede con lo que tiene con sus capacidades no capacidades pero pero el tipo no tiene más julio desafortunadamente para él es la primera vez que arranca un campeonato con tanto lesionado nunca había arrancado con tanto lesionado entonces no se había visto desde el principio la miseria de las nóminas eso normalmente lo veíamos al final de los campeonatos cuando rematábamos con con ciertos juveniles que decíamos o por dios pero 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 uno escuchándolo a él un extremo no va a venir bullying porque definitivamente no hay intención del dueño del equipo de 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 traer algo que valga la pena y es muy sencillo lo que el directivo ofrece con la plata que puede al tanto entonces no va a llegar nadie y el que el dt pide el directivo no lo trae porque no le quiere invertir más plata entonces al va a tocar jugar con eso con lo que hay julio yo 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 lo que yo lo que me me esperaría con todo esto es que el equipo llegue completo a las finales del campeonato pero va a ser muy difícil usted poder compaginar los seis partidos de libertadores entre abril y mayo y la final de la liga no veo cómo porque no hay usted puede tener sustitutos del medio para adelante y jugar con un equipo a defenderse y aguantar pero 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 digamos que como decía andrés o el técnico no confía o definitivamente los jugadores no demuestran nada pero volvemos a lo mismo si empieza a jugar con doble 9 a quien pone ahí como para ayudar o que hay detrás para poder ayudar no mina corta extremos cortos entonces es muy difícil y querámoslo o no digamos que ya se ganó la superliga porque era un partido y de vuelta y cualquier cosa puede pasar y tuvo y tuvo tuvo una gran actuación de un par de jugadores y juniors en bogotá normalmente de churretea pero si me parece que que son muy flojos largache es flojo becan es flojito paredes ni se diga juve se diga entonces es muy berraco y yo yo sigo sin entender el señor gamero como se aguanta eso yo yo soy empleado también yo no sé como si aguanta uno eso como uno es capaz de ir a pararse frente a el público a la hinchada a mentir porque él está mintiendo al decir que vio muy bien a largacha que vio muy bien a becan a becan para lavarle lavarle a su jefe la falta como él mismo lo dijo no los han podido cerrar porque no han podido y esta es una historia de la era serpa completica la única manera que serpa ha podido traer jugadores es porque los son saca de otro equipo motero ginás uno en motero castro unos que otros ahí pero pero realmente que vaya y le diga tolima mire es que su mejor jugador vale dos millones de dólares que jason guzmán venga lo compro pues ya lo hice una vez y le fue mal con pero pero julio es es triste a mí a mí lo que me lo que me indigna es las declaraciones del 1 de camacho y son cortadas con la misma tijera si usted se pone a analizar una entrevista de camacho una de gamero y una de serpa son cortadas por la misma tijera sigo buscando sigo buscando no todos los jugadores con los que han tratado les han dicho no ante la oferta económica sencillo sencillo a que es que no se puede venir a ganar más este jugador que macalister silva que porque como lo van a poner a ganar más que el referente como se ganará entonces de mal macalister es cierto vea el tema rivaldo julio es porque no han podido rivaldo se gana 365 mil dólares al año a no nada muy difícil así y ese y es y es y es un jugador de los que menos se gana en la plantilla del inter de miami entonces no que pecado venirle a pagar 120 millones de poa a a a rivaldo esto es fútbol el fútbol vale el fútbol vale entonces que pasa en la liga como decía andrés en la transmisión los otros equipos son tan malos que a millonario le ha alcanzado cuatro años seguidos con una nómina en la cual tiene 12 13 jugadores para ser un campeón de liga de copa llegar a finales y le va a seguir alcanzando pero 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 yo yo sí yo y yo lo que y a mí lo que me no me indigna sino que me entristece ya llegando al casi quinto piso que voy a llegar es como el hincha de millonarios fresco está fresco a veces le tengo sabe que julio a veces le tengo esa envidia de ser así de tranquilo como es andrés así perdió bueno listo entonces si si termina en tristecer eso mire por ejemplo estuve viendo américa tolima de esos equipos al millonarios de hoy sin sus titulares lo le puede ganar el sábado lo el sábado vamos a tener una prueba muy complicada contra este julio y mire 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 el escenario tan complicado hoy tenemos cinco puntos en tres partes bien tolima américa nacional y águilas tolima américa nacional y águilas 12 puntos y digamos que millonarios le va muy bien con los equipos grandes y se juega mejor pero pero a mí me parece que que ofensivamente es muy difícil porque estamos dependiendo de castro y jordana totalmente y ayer buenas noches y lo que decía andrés para terminar julio y no hay confianza no hay confianza abajo de o son muy malos o no hay confianza y vuelvo y repito largache está jugando porque no hay más no hay más lo mismo que pasó con rivaldo lo mismo que pasó porque los tiran a la guerra a ver qué pasa ya sin duda alguna este periodo ha sido el más golpeado por las lesiones para el equipo de alberto gamero las bajas han sido sensibles entre las lesiones sufridas en los partidos y las lesiones musculares además de las convocatorias por ejemplo la de daniel ruiz sin embargo la hinchada confían que estas recuperaciones puedan contribuir a una mejoría ostensible en el equipo y que se puedan adaptar rápidamente a la forma de juego del millonarios 2024 que busca ser diferente al millonarios 2023 por eso el compás de espera que tiene mucha gente y que debemos tener nosotros todavía el tema se puede arreglar por eso hay que tener confianza en el equipo y tener una voz de optimismo contra el tolima va a ser una dura prueba y hay que ir con todo lo que tenemos por eso es que los invitamos aquí en la caja de comentarios y dejen sus opiniones sobre qué es lo que le pasa a millonarios y qué es lo que tiene que hacer en el cuerpo técnico de alberto gamero para poder recuperar al equipo y podamos tener una mayor confianza para lo que viene en copa libertadores y en la liga los invitamos a que se suscriban al canal a que nos sigan en nuestras redes sociales no se pierdan nuestras transmisiones y si gustan pueden agregarse al grupo de whatsapp de estadio azul donde estaremos debatiendo y estamos ampliando el debate para todos ustedes un abrazo para todos cuídense nos vemos en la próxima muy amables